Sí, hola, ¿cómo están? Hola a toda la audiencia. Sí, la verdad que es una labor, digamos, un compromiso que asumimos desde el Consejo Deliberante en conjunto con el municipio, trabajando siempre de manera colaborativa con el Poder Ejecutivo en atender, digo, estas problemáticas sociales que obviamente necesitan un abordaje integral, sistemático, continuo en el tiempo y que el Estado tiene que estar ahí presente. Entonces, poner todas las herramientas a disposición, con todo lo que el Estado puede, con los convenios que hagan necesarios, en este caso con la Facultad de Psicología y trabajando de manera mancomunada con otras instituciones, como son aquellas que estuvieron colaborando y que hicieron su aporte para poder llevar adelante justamente esto, que los estudiantes puedan acceder a esta diplomatura, la verdad que es muy satisfactorio desde nuestros lugares poder aportar en ese sentido. Desde la logística, desde tu manejo, no hubo inconvenientes, fue gran parte virtual, tengo entendido, y bueno, todo lo vivido en el face to face también, pero con profesores de valía, con catedráticos importantes. Y estamos hablando de la Universidad Nacional de Córdoba, digamos, creo que la impronta y la importancia, digamos, de esta casa de altos estudios para nuestra provincia, con más de 400 años, digamos, de vigencia, bueno, lo dice todo, la Facultad de Psicología, es decir, no fue cualquier curso, es un curso, una capacitación, una diplomatura, que en buena hora muchos docentes pudieron acceder, por ahí desde el rol de docente, es importante que nos capacitemos permanentemente para poder trabajar con los chicos, con los estudiantes, desde otra lógica. Y con sus familias. Con sus familias, entendiendo que son sujetos de derecho, y cómo podemos no imponer, sino trabajar de la mano, los dos juntos, para poder llegar a lograr esto que hablamos de acceder a una vida saludable, o de estilos de vida saludables. Mauro, pensaba también que esto fue por voluntad propia de la gran mayoría de quienes van a recibir su diploma ahora, eso habla muy bien de esta gente, se han capacitado y es un agregado de valor para pelearle a cualquier flagelo, especialmente el de drogas en la ciudad, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, buenas noches, y también agradecerles a la Mutual Alma Fuerte, a la Mutual Unión, a la Cooperativa de Servicios Públicos, y también al CECIP, que formaron parte de esto, que nos dieron una mano importante para traer a estos profesionales de la Universidad Nacional y poder llevar adelante esta diplomatura. Pero es un factor fundamental, una pieza clave, que viniesen más de 20 instituciones del medio con sus representantes y docentes que vinieran a participar de autoconvocado. Digo, cuando les mandamos las invitaciones, inmediatamente dijeron que sí y estuvieron presentes para tener esto. Digo, es una problemática, hay que llamarla por su nombre, este flagelo que tenemos nosotros, el rol del Estado, es tratar de paliar o brindar las herramientas para que se pueda erradicar esto. Sabemos que es muy difícil, pero con lo que tenemos, tenemos que buscar la forma de atender a estas problemáticas. Paola, en tu caso, más que como Presidenta del Consejo, como psicóloga, está muy en boga, lamentablemente, en las últimas horas, lo del intento de suicidio, suicidio en el caso de una de ellas, de las gemelas argentinas, por el tema del bullying de amigos españoles. Y uno lo concatena todo, piensa en ese flagelo, el bullying, el tema drogas y tanta otra cuestión dramática que nos pasa transversalmente en la sociedad. Y esto agrega valor, esto es parte de la pelea. Sí, buenas noches a todos. Sí, bueno, justamente, previo a la colación, tuvimos una reunión con la flamante red de preventores y el doctor Raúl Gómez, que es quien nos estuvo dando la gran parte del cursado, junto con otros profesores. Y hablando de este tipo, de qué prevención teníamos que hacer, también empezando a analizar un poco, todavía no tenemos todos los datos de las encuestas que han realizado. Sabemos que la prevención no es directamente hacia el consumo de drogas y como quizás se hacía antes, que era en cuáles son los efectos, cuáles los consumen, sino que tenemos que apuntar a la educación emocional de nuestros jóvenes. El problema de nuestros jóvenes hoy, y también incluso de los adultos, es la dificultad para el manejo de nuestras emociones, ¿no? La dificultad para el manejo de la angustia, de la ansiedad, de los vacíos, de la autoestima, de la valoración personal. Fortalecerlos para que no lleguen justamente al consumo, sería una cosa así. Exacto, para que no lleguen, exactamente, porque el consumo muchas veces es la búsqueda de cenar vacíos, ¿no? Vacíos de la valoración personal, de proyectos de vida, de afectos. Entonces muchas veces se busca el alcohol o cualquier tipo de sustancia para producir eso que no lo puedo producir de otra manera. Pero también lo que vos decís, llega un momento que no hay alcohol, no hay droga, que llene ese vacío y bueno, y a veces en el extremo está el suicidio, ¿no? Pero en el medio de eso están las depresiones, están las angustias, están... Entonces creo que la prevención tiene que estar enfocada desde ese lugar y es lo que estuvimos hablando justamente en cómo empezar a armar, en esto de caminar la red y enfocar la prevención desde ese lugar. Gracias. 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 Gracias.